Son las hojas que escribí ayer Y el lenguaje que quedé en tu piel Fue la tinta a toda intención De dejarte lo que soy Y poco a poco ganó mi opción Cuando veo ya no estás Y me quedé hasta el final Y me creí tan especial Que ingenua mi vergüenza Y me sentí tan esencial Que ingenua mi torpeza Me olvidaste Por mi parte Que me haciéndote Me encanta escucharte hablar Qué desgracia hacerte sentir Solo quiero que quisieras Hoy Demostrarte lo que soy Y poco a poco ganó mi odio No quisiste algo más Y me quedé hasta el final Y me creí tan especial Que ingenua mi torpeza Y me sentí tan esencial Y me sentí tan esencial Que ingenua mi vergüenza No olvidaste No olvidaste Por mi parte Que me creí tan esencial Que me creí tan esencial No olvidaste No olvidaste No perdaste